Chau chavaco Chau chavaco Igual vete Chau chavaco Hey guys Martes 7 de junio Los días tan pesados Están Brígidos Siento que tanto en la pega Como en la vida personal estoy siendo muy reactiva Como que tengo muchas cosas encima Y no tengo tiempo para Detenerme y planear lo que se viene Tengo una tarea en mi to do Que es hacer el trail del canal Y aún no lo puedo hacer Y me da lata Y no me puedo aprovechar esta chaqueta Porque perdí el cierre No se donde lo perdí Si, me gustaría tener como un tiempo para poder, no descansar, pero reflexionar en las cosas que quiero hacer Cómo voy a abordar el mes Cómo voy a abordar este semestre Qué objetivos tengo En este semestre Nunca he hecho eso y me ha faltado y debería haberlo hecho Caes amigo Como que hasta ahora ha sido más reactivo Y como que tengo la sensación de siempre Estar atrasado De hecho, estoy atrasado ¿Si estás solita? Está ahí porque está calentito Hoy día llueve El menos imposible es que llueva Por mientras vámonos a... Oyeee ¿Preguntar un árbol? Ok, para el pavo de hoy No, espérense Voy a atrasado Ahora voy a hacerlo Camila Ortiz dice ¿Hace cuánto tiempo te fuiste a vivir a Santiago? Creo que en noviembre de este año son diez años No, miento, son nueve Nueve años ¿Fue muy difícil dejar tu ciudad? Sabéis que en realidad no Cuando me vine Estaba viviendo una época donde estaba... Igual... Solo No sé, fue una época extraña Entonces... Cuando llegué a Santiago Me encontré con mucha más gente Me vi mucho más acompañado Chávez, menos la familia Sí Pero como que... No lo sé Como que me hallé acá Y me hallé desde... Desde entonces ¿Qué es lo que más te gusta Y lo que menos te gusta de Santiago? Me gusta Caleta Que se puede caminar para todos lados Si tenís ganas Podía llegar a todos lados caminando Y lo que menos me gusta de Santiago Es demasiado auto Es una ciudad hecha para autos Y una ciudad que se puede caminar tan bien No tenga espacio para el peatón Es muy raro NicoVlog pregunta ¿Qué es más importante para ti en comunicación audiovisual? ¿El audio o el video? No por nada se llama audiovisual Porque tiene una componente visual Y una componente auditiva Es el equilibrio entre esos dos Es componente lo mejor Porque es una colaboración No echaría a competir a compañeros Ignacio Farmer pregunta si me gustaría escribir un libro Y bacán que me preguntéis porque Antes yo escribía mucho Tenía un blog muy, muy fértil A gente que hoy día es escritor profesional Le gustaba leer mi blog Que es un puta... Es una medalla para mí Y quiero volver a escribir Para ver si puedo escribir Voy a retomar el blog en día De hecho, cuando chico Autoedité un libro de poemas Migo Voy a ver si tengo una copia M Me pregunta por una picada de empanadas Buena, bonita y barata En Valparaíso Quiero debiendo el dato Porque no sé en realidad Hace tiempo que no como empanadas en Valparaíso Saludos a Lucas Tapia, Isidara Morales Al Magox A Catherine Silva A Charly Labs A Valesca Muñoz A Valesca Muñoz A Valesca Lee Y Vicente de los Reyes Ya Lo pude hacer La parte más difícil es esperar que los otros respeten sus compromisos Porque al final planear es una promesa que se hace al futuro Es como... Bueno, normalmente hay gente que no cumple De hecho, a veces uno no se cumple a sí mismo Y lamentablemente La falta de predicción, de visión De tener como a la vista lo que se viene Viene porque tenéis muchas cosas Porque fallaste en planear Planeo Y una cuota de improvisación Siempre va a ser necesario Lo voy a resolver Voy a ver una forma de resolverlo Y por el pronto Si les gustó este capítulo Y si les gusta este canal Por favor compartanlo Para que llegue a más personas Hoy día vamos a estar en World War Radio FM Haciendo Sunspeed Yo voy a estar solo porque la Monza está de viaje Y... Mañana... Se viene Lo loco Un abrazo Y muchas gracias por sus preguntas O Tiene Yo quería ser español Yo no vengo de ello